Hoy voy a responder una pregunta sobre la fruta que dice ¿Es posible que comer algunas frutas como postre después de las comidas siente mal algunas personas que no tienen ese problema cuando las toman solas fuera de las comidas? ¿Por qué sucede? Bueno, pues lo cierto es que sí, que a algunas personas tomar la fruta de postre no les sienta bien. Pero ojo, esto no tiene nada que ver con el mito de que la fruta de postre fermenta en el estómago. El motivo exacto por el que sucede la verdad es que se desconoce, pero se barajan varias hipótesis como que algunas frutas puedan afectar a la motilidad y al vaciamiento gástrico haciendo que la comida siente más pesada o que puedan interferir en la activación de enzimas digestivas bien por dilución del ácido gástrico o por modificación del pH. Otra posibilidad es simplemente que el meter fruta de postre pues aumente el volumen del estómago después de una comida que ya ha sido suficientemente abundante. Por lo que esto puede generar una mayor sensación de distensión abdominal, de hinchazón y tener la sensación de que la comida no se ha sentado mal. Ahora, esto no es algo que le ocurra a todo el mundo. Hay personas a las que la fruta de postre le sienta perfectamente, pueden tomarla sin ningún tipo de problema y de hecho hay otras personas a las que les pasa lo contrario, que la fruta de postre le sienta bien y cuando no la toleran adecuadamente es cuando la toman sola fuera de las comidas, que esto ya se debería a otro tipo de causas. Por eso, al final lo importante es no quedarnos con generalidades y con mitos, sino observarnos, conocernos, experimentar y al final descubrir qué es lo que nos sienta mejor a cada uno. De hecho, aprovecho para recordaros que en la Escuela Online tenéis un curso sobre la fruta en el que aclaro las dudas más habituales acerca de su consumo y también destierro muchos mitos.